Los liberales alemanes quieren lavar la ropa sucia en privado, pero las apariencias son engañosas. Las sonrisas forzadas y las fotos de familia en el tradicional encuentro de reyes del FDP en Stuttgart no consiguen ocultar la imagen de un partido en plena implosión. Uno de los varones, Dirk Nibel, se hace eco de las críticas al líder de la formación. La situación, dice, es para llorar. No creo que podamos seguir así por mucho más tiempo. Nibel lanzó la piedra y otro puntal del partido, Rainer Brüderle, aprovechó para postular a la jefatura liberal en cuanto Philippe Rössler dimita. Rössler respondía así. Voy a decirlo claramente, en mi nombre y en el de muchos compañeros del partido. Las críticas han ido demasiado lejos. De momento, el actual líder liberal y ministro de Economía en el gobierno de Angela Merkel tiene 15 días más garantizados en la jefatura hasta pasadas las elecciones en el land de Baja Sajonia. El FDP decidirá la sucesión de Rössler después de sus comicios. Las bases le responsabilizan del bajón de popularidad de la formación.